La Municipalidad de Osa adquirió dos nuevos camiones que permitirán fortalecer la labor que se realiza en los Departamentos de Gestión Ambiental y Servicios Comunales. Las unidades fueron recibidas por personal del Ayuntamiento. Bueno, el camión viene a fortalecer la labor que se ha venido realizando, viene a facilitarle también el trabajo al equipo de compañeros del servicio de recolección. Así que está a disposición del pueblo, es para mejorar la recuperación de los residuos valorizables. Tenemos la meta que para este 2021 podamos aumentar esa recuperación, ya que la institución está teniendo un costo bastante alto por el tratamiento de los residuos y es una lástima que residuos que puedan ser valorizados estén desperdiciando. Entonces, es de mucha alegría recibir el camión el día de hoy. Bueno, primero que todo, una felicidad del mundo porque logramos cumplir con un proyecto nuevo. Este camión se adquiere con el pago de los impuestos que realizan los contribuyentes. El camión viene a ayudarnos a realizar las labores de campo, a facilitar el traslado de los piones, que es nuestro mayor interés y preocupación de que los funcionarios se encuentren y se puedan trasladar de una forma segura. Entonces, el camión viene a hacer todo eso, ¿verdad? Ayudarnos a facilitarnos, a colaborar en el servicio para mejorar ese servicio en cada una de las comunidades donde lo estamos brindando actualmente. Estos camiones tuvieron un costo de 25 millones de colones. Además, la próxima semana recibirán el vehículo que ganaron en el concurso Transforma Residuos en Recursos de Fondos No Reembolsables. El concurso fue lanzado por la Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la Cooperación Cruza y los fondos permiten ejecutar proyectos innovadores en la gestión integral de residuos sólidos. El proyecto, presentado por el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Osa, consistía en la adquisición de un camión exclusivo para la separación y la recolección de residuos valorizables. Sí, nos sentimos muy satisfechos. Fue una casualidad que llegaran los equipos en el mismo momento, pero son dos programas diferentes. Uno es la compra de un equipo para el programa de aseo de vías y parques del Cantón de Osa, que estamos muy satisfechos por el trabajo que ellos hacen, pero una herramienta más les va a servir, les va a funcionar mucho mejor para poder tener una cobertura mayor y con mayor eficiencia y sobre todo mayor seguridad y mejor equipamiento para el personal que trabaja en esta dura labor. Ese fue un equipo que se adquirió cercano a los 25 millones de colones y que tiene capacidad para unos 18 funcionarios, 7 debidamente sentados y un grupo de otras 10 personas en la parte del cajón. Eso es una parte. Y la otra es un concurso que la Municipalidad de Osa ganó con diferentes instituciones y obtuvo un premio de 80 mil dólares que consiste en un vehículo y otro equipo que vendrá la próxima semana que le va a permitir al programa TAMI Recicla poder cumplir mejor su programa de reciclaje y de recolección de residuos valorizables en el Cantón de Osa. De esta manera buscan dar mejores herramientas para brindar los diferentes servicios.